Todavía, todavía, esperando que aquí estoy Todavía, vida mía, todavía soy de ti Aunque pase mucho tiempo, sé que a mí regresarás Vida mía, vida mía, no amarás a nadie más A nadie más, a nadie más Recordarás, recordarás Porque solo yo te di ese placer de amor y paz Que te hacía suspirar cada noche junto a mí Todavía, todavía, perteneces solo a mí Sé que nunca olvidarás Cuando yo te hice mujer Aunque pase mucho tiempo, sé que a mí regresarás Mi amor Vida mía, vida mía, no amarás a nadie más A nadie más, a nadie más Recordarás, recordarás Porque solo yo te di ese placer de amor y paz Que te hacía suspirar cada noche junto a mí Todavía, todavía Me perteneces solo a mí Sé que nunca olvidarás Cuando yo te hice mujer Todavía, todavía, esperando que aquí estoy Todavía, vida mía Todavía estoy de ti Todavía, vida mía 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 Todavía, vida mía